¡Buenos días mis reyes! Hoy es día 12, lunes, y vamos a la inseminación, ya diría tal vez, el otro día os dije que os contaba después y al final entre una cosa y otra no os he contado nada, porque además es como que buscaba, yo seguía sin encontrarme muy bien, y es como que buscaba el momento idóneo para contaroslo, el sábado estuvimos así en familia afuera y tal, y... y con el niño es un poco complicado contaros cosas, luego ayer igual, estuve todo el día con el niño, nada, básicamente cuando fuimos nos dijeron que estaban ya casi maduros, que estaba un folículo de 16 y el otro de 17, el endometrio de 9, ya me acuerdo de todo eso, y que nos faltaba una dosis más de Benfola, Benzola, Benfola, Benfola no. En Benfola 75, Benfola 75, y para que terminara de madurar ya el todo, y ya me tomaba el Ovitrel 250, que es lo que te provoca la ovulación, digamos, en las siguientes 36 horas. Si tengo yo una línea aquí del sol, espero que luego se me vea bien, y... nada, ¿qué pasa? ¿Esto? ¿Tú crees que ayuda? No, me da más el sol. Ay, bueno, da igual. Que... nada, me terminé de poner esa, me puse el Ovitrel, estuve un poco bastante nerviosa con el Ovitrel, pero claro, o sea, el viernes, creo que fue el viernes... No, el sábado, me dolió bastante, me dolían bastante los ovarios, estaba yo ahí regulín por la tarde, y esa misma noche me puse el Ovitrel, y al día siguiente, que fue ayer, no me dolía. Y yo ahí, todo rollo, ya, y dándole la lata a Joaquín, di hola, Joaquín. O sea, no, no se te ve, tío. Y dándole la lata, tú verás, que yo ya he volado, que menuda caca, que tanto rollo paná, que yo ya he volado, que yo ya he volado. Y ahora, esta mañana me levanto, un dolor, uff, que me duele que no veas. Así que dice, Joaquín, eso es bueno, ¿no? Digo, eh, eh. Así que ahora vamos para allá. Cuando lleguemos, recogen la muestra, le hacen todo lo que le tienen que hacer, para sacar lo bueno. Mientras, nosotros durante una hora y media, tenemos que irnos por ahí, pues vamos a desayunar, no sé si Joaquín dice que a lo mejor se corta el pelo, depende si encontramos una peluquería o no. Y ya luego, pues ya nos metemos y nada, y empezar el proceso de inseminación me lo meterán y ya está. Es que no sé cómo explicarlo, me lo meten. Y ya está. Así que dicen que no duele, pero por lo que tengo entendido, luego con lo que te dan, porque te siguen dando medicación después. Eh, me imagino que progesterona y todas estas cosas. Y eso, pff, tendrá que estar ahí como, vea, peor de lo que he estado hasta ahora, no creo que pueda ser. No, eso espero. Y el otro día estábamos diciendo, Holly, los dos folículos que han salido para adelante, o sea, que pueden tocar dos. ¡Ah, man! Bueno, nada, ya os contaremos, a ver qué tal después de esto. Después de esto espero hablaros, por favor, si no me encuentro muy mal, quiero hablar con vosotros. Mirad qué guapo está. Espera, espera, que te vea después. Es que es otro, tío. Ayer parecía Bigfoot, hoy ya eres un hombre galante. Siempre lo soy, solo que tú no lo ves. Que se acaba de cortar el pelo, que hemos ido, hemos aprovechado, que ya... Es que teníamos que estar una hora y pico por ahí. Pues te recuerdo que estar tú veras que le cortó el pelo al niño, ¿eh? El pelo al niño no se le toca. No, yo va. Por mayoría en la familia tendría que ser. Arturo le gusta su pelo. No. El otro día me confesó que no. Demasiado por ti. ¿Eso te ha dicho? Sí. Bueno, pues eso, que hemos ido a cortarle el pelo, hemos desayunado, nos ha dado tiempo a todo, ¿a que sí? Sí. Y ya vamos para la clínica. Mira, no me he quitado ni el abrigo, porque he dicho, antes de que se me olvide, voy a sacar la cámara, que si no me empiezo a relajar y ya no grabo nada. Pues nada, que ya se ha hecho. Ya está hecho, ya no hay vuelta atrás. Dios, así estoy mucho mejor. Que me ilumina ahí el sol. No duele, la verdad es que no me ha dolido. Un poco de molestia, pero vamos, no es nada. Y no estaba nerviosa ni nada. El resultado suyo bien, porque han salido 17 millones y medio. Que está, no sé, el médico ha dicho, está bien. Y digo, ah, bueno, pues sí está bien, eso significa que es bueno. Y yo, a mí me ha dejado de doler, o sea, cuando desayunamos un poco después, me dejó de doler. O sea, que yo entiendo que ahí fue cuando, o sea, esta misma mañana ha sido cuando he ovulado. O sea, que estaban ahí preparados. Ha sido todo como muy justo. ¿Sabéis? Tengo, tengo, tengo buenas vibraciones. También miedo, porque digo, tú verás que se cogen los dos. Pero, tengo como buenas vibraciones. Tengo la sensación de que todo ha ido como muy rodado, muy bien. Y muy, no sé, como si se hubiesen alineado un poco las estrellas hoy. Entonces, no sé, tengo, a ver, esperanzas. Espero que no, porque esto, desde que me dé esperanzas, luego me va a hacer ilusiones para nada. No. Venga, Paula, que puedes, es muy probable que no, es muy probable que no. Nos han dado, porque claro, me ha visto, o sea, después ellos te inseminan y luego te miran. A ver si has ovulado o no. Y dice, pues has ovulado los dos. O sea, solo me ha dicho que he ovulado. Que yo entiendo que ya os digo que es que ha tenido que ser esta mañana por como me dolía. Es que tenía que ser esta mañana. Y me ha dicho que han sido los dos. O sea, que he confirmado que han sido los dos. Y nada, y nos han, me han dado una medicación que me tengo que poner o tomar, no lo sé, todavía. Cuando recojan la farmacia lo diré. Durante, desde el viernes hasta que me haga el test de embarazo que me han dicho el día 27. Un martes. Así que, y nos han dado un test, desde embarazo, pero test un poco. Que lo estoy diciendo a Joaquín que yo me quiero comprar otro. Pero me han dicho que no, que ese está bien. Y digo, bueno, pues ya está. Lo usaremos ese. Y que después del test, si es positivo, pues les tenemos que llamar y a las dos semanas te hacen la ecografía. Dos semanas, es mucho esperar, ¿eh? Si es positivo. Pero bueno. Que nada, chicos, que eso, que eso es lo que hay de momento. Os iré contando síntomas así que vaya teniendo. Aunque no serán muy verdaderos teniendo en cuenta que me voy a tener que tomar medicación que me va a dar unos síntomas que voy a confundir con los de, ¿sabes? Entonces voy a intentar no hacerle muchos casos. Pero aún así, os lo contaré. Y ya está. Y ahora he llegado a casa y he dicho, tengo que barrer. Dice Joaquín, pues eso no es relajarse mucho. Y digo, no, no. Debería de relajarme, debería de tumbarme o algo un ratillo. A mí van, por cierto, cuando me han inseminado, me han tenido ahí tumbada un rato. Que yo me lo imaginaba que te tenían que dejar tumbada un ratito. Y ya está. Y todos nos han deseado suerte por allí. La verdad es que hoy estoy como de buen humor. Ayer estaba yo de una mala hostia. Y hoy estoy de buen humor. Estoy happy. ¡Buena, mis reyes! Digo, voy a hacer un buen saludo porque... No puede ser que se lude así. Nada, ¿qué tal? Que... Nada, venía aquí para actualizar un poquito. Mira, se me notan un montón las ojeras. Pero es que hoy no me he maquillado. He pasado de todo. No por nada, sino porque no me apetece. Y... Mejor no me miro y ya está. Actualizar un poquito. Hace... Hoy es miércoles. El lunes me hice la inseminación. O sea que han pasado dos días. Digo, mira, mientras hago la comida, vuelvo con ellos. Ayer me sentí rara. Ayer... Bueno, el mismo día de la inseminación, pues me dolió un poco. Luego sangre, como me dijeron que iba a manchar... Bueno, no sangrar. Manchar. Que iba a manchar un poquillo. Y nada, estaba ahí todo bien. Todo como indicaban los médicos. Y... Y el... Ayer sí es verdad que noté dolores raros. Como... Una que no es primeriza, porque yo no soy primeriza. Detecto algunos dolores... Que no detectan otras personas. ¿Vale? O sea, me refiero, por ejemplo, al tema de las contracciones. Y es que el dolor que sentí... Era en la barriga. Y eran muy parecidas las contracciones. No en plan fuerte. Sino en plan... Como cuando tenía las contracciones de brazo. ¿Sabes? Era como un dolor así que venía, 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 venía. Y de repente se iba, se iba, se iba. Y me pasaba cada rato. Estuve así por la mañana, no sé. Un poco raro. Pero bueno. También dije, mira, es que me han... Me han hurgado en el útero. Es normal. Que cosas raras vaya a tener, ¿no? O sea, mi... No sé. Mi útero va a reaccionar a eso. Es lógico. O sea, que tampoco le he dado mucha importancia. Se me ha pasado. Ayer, ya os digo. Después por la tarde sí tenía como dolores así un poquito por abajo. Como de regla. Como si fueran agujetas. Como muy hinchada, además muy hinchada. Y hoy estoy hinchadita, pero me encuentro bastante bien. Y de hecho me he puesto a hacer yoga y todo. Me apetecía. Y... Y nada. Y la verdad es que anímicamente bastante bien. ¿Vale? No estoy en plan preocupada. Es que además sé que me quedan muchos días por delante. Entonces... No me voy a preocupar. No me quiero preocupar. Intento distraerme con otras cosas. Con los vídeos y tal. Y... Sí es verdad que yo creo que la gente espera como que esté más... No sé. Como más reaccionando a todo. Y como más... Mal. No sé. Me preguntan. La gente cercana. Hombre, supongo que es normal también. Pero yo qué sé. No me pueden preguntar todos los días. Porque entonces... Andamos mal. Todos los días ahí preguntándome por lo mismo. Yo prefiero que no me pregunten nada. Yo prefiero que me pregunten si acaso en los últimos días cuando ya se acerca. O no. Ni siquiera. Porque... Porque no. Porque hasta que no pase... No quiero pensar mucho en ello. Entonces no quiero que me estén preguntando. Ni nada. Y... Y nada. Y comentaros un poquito que eso. Anímicamente no estoy mal. Pero porque... De alguna manera creo que... O sea, lo pasé bastante mal al principio. Cuando... Cuando me di cuenta de que íbamos a iniciar el proceso. De que me había venido la regla y que eso es lo que había. ¿Sabes? Tenía yo una especie de esperanza de que este mes fuera el decisivo y... O sea, el mes anterior. Y... Me quedaba embarazada naturalmente. Pero no. Entonces... El hecho de asimilar que íbamos a empezar el proceso. Me costó. Me costó. Es como que no... Lo veía lejano y al final... ¡Pum! Me lo encontré de pronto. Y me dio miedo por los medicamentos. Yo creo que eso era lo que más miedo me daba. La reacción. Efectos secundarios. No sé. Lo nuevo siempre te da miedo. Y una vez que ya lo he hecho. Que ya he hecho todo el proceso y que simplemente me queda esperar. Y la gente dice... No, la espera es lo peor. Pues sinceramente... Estoy mejor ahora. Yo creo que ha sido peor el proceso. No he pasado peor. Y también... Tenía bastante... Tengo bastante asimilado... El hecho de que no vaya... De que no pueda salir positivo. O a lo mejor sí. O sea, es un positivazo, ¿no? Pero puede ser que no. Bastante probable que no. Porque hay un porcentaje bajo, ya lo sabéis. Entonces... Evidentemente, si sale que no, me voy a llevar un pequeño disgusto que me durará ese día. Porque, hombre, uno tiene un poquito de esperanza. Pero, si es verdad que tengo bastante asimilado que puede ser que no, entonces no me va a durar mucho el disgusto. No va a ser un drama, ¿entendéis? Y nada, bien. Por ese lado, bien. Luego ya os digo que síntomas ninguno. Y encima... Lo que sí, no sé. A ver. Alguna que se haya hecho inseminación artificial por aquí. ¿Sabéis si es normal que me hayan recetado para el viernes la progesterona? O sea, me han dicho que empieza el viernes. O sea, unos días después de la inseminación. Yo no sé si eso normalmente se empieza desde el principio. No, bueno. Supongo que ellos sabrán. Porque si... A lo mejor es por una cuestión de que se implante bien naturalmente. Y luego simplemente mantenerlo, ¿no? Yo creo que es eso. No sé, me he puesto yo sola a pensar. Y digo, mira, tiene que ser eso. Que ellos prefieren a lo mejor no meter hormonas en ese momento decisivo de que se implante. Sino que se implante de forma natural y luego mantenerlo. Que a lo mejor es lo que a mí me cuesta. No lo sé por qué. Porque sí, porque puede ser que sea eso. Así que... Que no. Que ya está. Vale, así que os iré contando más novedades. Además me voy apuntando los síntomas. Y de momento ha sido ese el dolor que tuve ayer y ya está. Poco más. O sea que... Os iré contando, chicos. Hasta luego. Buenas, mis reyes. ¿Qué tal? Pues... Pues nada, me paso por aquí. Pues para contaros un poquito cómo va el tema. Hoy estaría... A... Espérate. Diez post-inseminación. Diez días post-inseminación. Ehm... Y nada. La verdad es que ayer me sentí rara y de hecho me... O sea, no he estado sintiendo nada, ¿vale? Me he estado sintiendo bien. Y todo eso y de hecho Joaquín como ha estado como en plan muy positivo. Ha estado todos estos días diciendo... No, porque las gemelas en plan broma como diciendo ya que van a ser doy, que van a ser niñas. Porque cuando las gemelas vayan al cole, no sé qué, ya, él es... También él lo hace por mí. Yo sé que lo hace por mí, pero lo que no se da cuenta es que... Yo prefiero no hacerme muchas ilusiones. Porque el batacazo es más grande, evidentemente. Entonces... No sé, quiero, pero no quiero hacerme ilusiones. Es como más bonito vivir así, pero... No sé, es como que intento contrarrestarle todo el rato. Cuando él me dice algo sobre eso, yo siempre digo... Joaquín, que yo no me siento así, ¿eh? Que yo no siento que vaya a funcionar, tal. Y ayer me echó la bronca, me dijo... ¡Joder, qué pesimista! Digo, ya, ya lo sé, pero... Espero que no me quiera hacer ilusiones. Digo, aunque prefiero que estés así en plan pesimista, la verdad. Lo prefiero. Y... Y nada, y ayer... Que era el noveno día post-inseminación. No sé si se llamaría así... Dentro del lenguaje de... De reproducción asistida, pero bueno. Pues fuimos al cine. Y de camino para allá, me dolen. De repente las piernas como súper... Débiles, como... No sé, como una sensación de hormigueo. El... El... El ovario igual, como que me dolían. También me molestaban. No mucho, pero me molestaba. Y me daba la sensación totalmente como cuando me iba a venir... La regla. Y a mí es que yo ya unos días antes suelo notar lo de la regla. Entonces... Pues como que me desanime un poco. Estuve viendo la peli ahí como una cara de... Decir que mierda. Perdón, pero es así que mierda. Pues claro, con las pocas posibilidades que hay. No sé qué. Y claro, cuando salí del cine y me comentó otra vez eso. Y yo le dije que no. Que hoy me siento que no... Digo, que yo estaba embarazada y... Y yo... A ver, yo os lo cuento. Yo lo que sentí cuando yo estaba embarazada de Arturo fue... Nada. ¿Vale? La diferencia de cuando me va a venir la regla... Que cuando me va a venir la regla... Yo es que me siento fatal. Una semana antes estoy con ganas de vomitar. Con cólicos. Con... Con el estómago fatal. Mareo. O sea, yo me encuentro fatal una semana antes. Entonces, lo que noté con Arturo fue que... De hecho, no sospeché por eso. Porque... Porque no sentía nada. Y yo como que una que espera. Una espera que cuando vaya a estar embarazada de repente sienta de todo. ¿No? Y no sentí nada. No... Es más, me sentí súper bien. Me encontraba súper bien. Hasta la semana 6 que empecé con las náuseas. Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, yo siempre espero... Además, todo el mundo me lo dice. Los médicos me lo dicen. Tienes la ventaja de que has estado embarazada. Y reconoces un embarazo. Y tienen razón. En el fondo, en el fondo, en el fondo... Yo sé... No sé, o lo que noté ayer me daba la sensación de que me iba a venir la regla. Y que yo si estaba embarazada no iba a notar nada, ¿no? También puede ser que sea de otro caso. Pero bueno. No sé, como que... Como que no tengo esa sensación, ¿sabes? Sin embargo, luego pasan cosas raras. Como por ejemplo, anoche. Pero también lo... A lo mejor... Mira, por ejemplo, he tenido muchos sueños. Pero también lo atribuyo a la progesterona. ¿Qué me están poniendo? Porque dicen que da sueño. Pero claro, da sueño oral. No... Imagínate. Entonces... No sé. Me duermo. O sea, es que a las diez y pico ya estoy frita. Y... Y luego, aparte, que anoche me pasó una cosa muy rara. Que me fui para la cama. Y me acabo de ir al baño a hacer pis. Y me tuve que levantar inmediatamente otra vez. Y tuve que ir otra vez. Y me volví a tumbar. Estaba hablando con Joaquín en la cama. Y otra vez. Digo, no, espera, que voy al baño otra vez. Y me dice, otra vez. Y yo, no sé. No sé. Al trabajo. Bueno, otra vez. Salgo otra vez. Me voy a ir a la cama. Y me empiezo a notar otra vez. Un poquillo. Pero digo, mira. Yo me voy a dormir. Esto... Esto no puede ser verdad. O sea, no puede ser verdad que tengo otra vez ganas de ir al baño. Y... Y me dormí. A las tres de la mañana me desperté. Con unas ganas horribles de hacer pis. Además con unas pesadillas. Y yo había estado soñando esta noche. Y esta noche. He estado soñando. Que nos hacíamos la prueba antes de tiempo. Que daba positivo. Que yo súper contenta. Pero... Ya no sé. Me he despertado como diciendo, mierda, ¿no? Es verdad. Y me he levantado corriendo para ir a hacer pis. Y os cuento. Es que... Que también puede ser a lo mejor porque estaba súper hinchada. Había retenido un montón de líquidos. Que eso me pasa a mí a veces. Retengo líquido y de repente... Salto. Pero... Lo único, lo único, lo único que noté con el embarazo de Arturo. Era... Que una semana antes... Yo todas las noches me levantaba para ir al baño. En mitad de la noche. Yo no le di importancia. Os lo digo de verdad. O sea, yo me levantaba como un zombie. Me iba al baño hacia pis. Y me volví a la cama. Hasta que después ya me enteré de que estaba embarazada. Y miré que uno de los síntomas era... Más ganas de orinar. Sobre todo... Por la noche. Entonces ya dije... Ah, pues mira, me encaja. Me encaja. Es algo hormonal. No es porque esté hinchada la zona. Es algo hormonal. Hay una hormona que ahí se activa. O no me acuerdo si era algo en la sangre. Era una hormona que activaba la sangre o algo así. Y la sangre se circulaba más. Y entonces tenía más ganas de hacer pis. No me acuerdo. Pero claro, lo que me pasó anoche... Es raro. Ya os digo. A ver si es un caso aislado. O esta noche lo vuelvo a sentir. Si ya lo vuelvo a sentir. Ya empiezo a sospechar. Lo que sí os digo. La primera semana se me ha hecho súper fácil. La segunda semana se me está haciendo interminable. Interminable. O sea, es que tengo unas ganas de decir... De saber si sí o si no. O sea, me da igual ya. Pero saberlo. Es como... Si es que no. Pues me voy a ir tranquila. Y ya está. Estoy mucha latina hoy, ¿no? No os he contado de todo aquí. Pero está bien. Me sienta bien esto de desahogarme con vosotros. Y contaros estas cosas. Porque normalmente no os las cuento Joaquín. Además, Joaquín me dijo que no le diera mucho la tabarra. Y yo no le daba la tabarra para nada. Porque además, no le interesa tanto. Él quiere los hechos. Los hechos ya. No los síntomas. Bueno. Total. Ah, por cierto. Hoy es mi cumple. Felicidades para mí. Felicidades para mí. Felicidades para mí. Felicidades para mí. Me felicito. Ya soy. Cumplo 31 minutos. Os paré. ¿Estoy bien? Pues nada, chicos. Que gracias por estar ahí. Escucharme. Y aguantarme. Y que os iré contando novedades. No sé si nos veremos antes del día. No lo sé. No lo sé. Según cómo me decís. Me veo más síntomas. Os los cuento. ¿Vale? Adiós. Adiós.